Muy buenas, hoy nos encontramos en el Palacio Viero de Madrid, donde se disputa el torneo en PlayStation 3 de Unjustice, donde el ganador se llevará un viaje a Chicago para dos personas, además de una PlayStation Vita, pero habrá muchos más premios para los participantes y a los mejores cosplays. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que seas, pues que pierdas que es lo que me ha pasado a mí un poco en semifinales que he estado ganando todo el torneo pero he tenido mal combate perdido y como es un round pues te vas a casa. Y bueno, muy bien tercer puesto, los premios muy buenos la verdad y muy contento la verdad Hay que recordar que el ganador se ha llevado un viaje a Chicago para dos personas una PS Vita, además de la edición especial del juego y bueno si pudiera ser un personaje del juego ya que bueno, una de las novedades que el juego que incluye, que tiene casi todos los personajes de los cómics de DC además de los mapas que se puede interactuar con casi todo el escenario y si pudiera ser uno de los personajes del juego ¿cuál cogerías? A ver, yo si yo pudiera ser sería el Joker porque me encanta, sabes, o sea en el juego técnicamente no me gusta mucho pero el personaje sí me encanta y como se ríe y todo como se ríe con el que se está pegando me encanta, sería el Joker desde luego Uno de los puntos tanto a favor como en contra que se ha llevado la gente con el juego es de cómo luces los personajes, ¿tú crees que son fieles a la saga DC? Sí, de hecho el hecho de que tengan trajes de New 52 que es la nueva edición que ha hecho DC de los cómics hace que sean bastante fieles o sea, a mí me ha encantado yo desde luego no tengo ningún problema con eso Bueno, y por último ¿hay algún personaje o apariencia de personaje que te hubiera gustado añadir al juego? o que se pueda añadir futuramente? Yo diría que desde luego el traje del Joker de la película de Nolan desde luego, o sea, si meten ese traje yo me peto la pasta si hace falta Bueno, pues muchas gracias a todos por un poco de tiempo y enhorabuena que bueno, has quedado tercero pero bueno Muy contento, gracias Pues ahora estamos con Alfonso Martínez el ganador de ese viaje a Chicago para dos personas y esa PS Vita y bueno, cuéntanos un poco cómo han sido los nervios de estas de esta mañana porque ha empezado temprano sobre las 9, 9 y media de la mañana hasta ahora que son ya casi las 3 de la tarde cuéntanos cómo ha ido más o menos el día Bueno, yo si quieres yo te lo cuento mejor de mi manera el jueves me enteré del torneo por la página web en la que trabajo PSNAU y bueno, me dijeron cúbrelo y luego vi el torneo y vi la oportunidad de ganar algo porque el juego se me va bastante bien y me puse así un poquillo a entrenar pero luego hubo obras en mi casa y no pude y nada, yo he cagado hasta que vine aquí después aquí he visto, yo que sé que se me estaba dando bien no me notaba demasiado nervioso fallando muchas cosas y he tenido un poco de suerte porque creo que el que ha quedado bueno, tercero o cuarto en semifinales un juego que ha quedado con linterna verde me hubiese ganado perfectamente en partidas de práctica que hemos hecho antes creo que hemos hecho a Uchi me ha ganado 5 vamos, me podía ganar perfectamente y he tenido mucha suerte que el otro finalista la haya ganado Bueno, y algo muy importante sobre todo en este tipo de juegos es el equilibrio ¿tú cómo notas el equilibrio entre algunos personajes? ¿crees que hay alguno que destaca sobre el resto? como es posible en algunas rondas que hemos visto que hay un jugador que no ha ganado del todo limpio a ver sí, a ver como todo juego de lucha Injustice está un poco desequilibrado la verdad todos los personajes tienen muchísimas herramientas para ganar y todos son viables para la victoria vamos, yo me cogí a Vayne y mucha gente lo considera un personaje mediocre y vamos, que he ganado pero sí que hay unos cuantos que tienen bastante más oportunidades de ganar como por ejemplo a ver el más desequilibrado creo que es Black Adam nadie en el torneo ha jugado con él pero mejor para mí tiene muchísimos proyectiles movilidad va el Interna Verde es otro de los mejores creo yo tiene mucho ataque con mucha prioridad quita muchísima vida otro como Killer Frost pero y nada y podría seguir un rato pero es que es enrollarme sí, está más o menos equilibrado como dentro de lo que cabe pero sí, hay desequilibrios bueno y por último si pudiera elegir ser uno de los personajes que hay en el juego tanto héroes como villano ¿cuál elegiría ser? joder, yo Vayne me habéis visto qué palizos he metido romper espaldas bueno, pues enhorabuena por tu premio por tu viaje a Chicago y esperamos que te lo pases muy bien y nada muchas gracias bueno, pues el torneo de Injustice para PlayStation 3 ya ha llegado a su fin así que me despido y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente